Los técnicos de HOMA ponen a nuestra disposición toda su tecnología, pero hay aspectos que dependen simplemente del runner, como es el atado de cordones. Hoy voy a explicaros unos sencillos consejos para realizar correctamente esta acción. Sea cual sea el sistema de atado que utilicemos, tenemos que tener presente que con el paso de los kilómetros la zapatilla tiende a aflojarse. Lo primero que tenemos que hacer es ir ajustando ojal por ojal desde la parte delantera hasta llegar a la parte del tobillo. Una vez llegado a los dos últimos ojales tenemos dos acciones que nos facilitarán mucho esta acción. A la hora de realizar el primer nudo, simplemente dando una vuelta más conseguiremos un apretado que con el paso del entrenamiento no se aflojará. Y llegamos a la zona donde encontramos estos dos agujeritos que normalmente los runners preguntamos que para qué sirve. Pues hoy os voy a explicar su función. Introducimos el cordón que nos sobra por el agujero superior entrando por fuera y dejamos un pequeño bucle. En el lado exterior realizamos la misma función y dejamos el pequeño bucle. Cuando ya tenemos los dos cordones pasamos uno por el bucle contrario y el otro. Y el ajuste se realiza hacia afuera y hacia arriba. Con esto conseguiremos un ajuste perfecto y una lengüeta fija.